¿Qué es el sindicalismo peronista? Para discutir, para elaborar un documento y para reiterar que los trabajadores, al menos los que están dentro de las 62 organizaciones peronistas, no son obsecuentes, sino solamente es consecuente con una sola cosa, defender los derechos de los trabajadores siguiendo las enseñanzas del creador del movimiento peronista. Gracias. 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 Gracias.